Hola, ¿qué tal? Vamos a mostrar esta maquinita, la Super AD900 Profesional, que su pega es hacer la acluación de las llaves chips Tramponder, ¿no es cierto?, de los vehículos. Vamos a hacer una prueba, un ejemplo, con una llave de una camioneta, un vehículo Chevrolet, vamos a introducirlo en la boca, luego vamos a abrir programita que tiene la maquina, ya, y vamos a generar la conexión con el equipo en este momento en la parte setup, donde dice connect, conectar. Me aparece la conexión con equipo, por lo tanto puedo ya empezar a trabajar y leer los chips. Vamos a leer en este momento ese chip. Ahí me da la criptografía del chip y lo vamos a clonar. Vamos a clonar una llave, vamos a sacarlo de la boca, ¿no es cierto?, y vamos a buscar una llave nueva, que contiene un chip de la misma marca, 40 Philips, y vamos a clonarlo, donde dice escribir, ¡pum!, y lo empieza a escribir automáticamente la maquinita. Ya lo hizo. En este momento el chip ya está clonado. Vamos a dar un ejemplo, si ustedes se dan cuenta lo voy a leer y va a estar la misma criptografía que tenía anteriormente. ¿Ya? Esto lo puede hacer esta maquinita con y sin un computador. Lo puede hacer directamente también en pantalla, no necesitas específicamente tener el computador. ¿Ya? Aquí está la demostración también, ¿no es cierto? Voy a poner copy. Vamos a leer, obviamente no hay nada, pero también lee todos los chips y los puedo copiar de la misma y aquí los voy a escribir los códigos. Es sumamente fácil.